El ritmo cardíaco de la madre es correcto, doctor. A ver el ritmo cardíaco del hijo, por favor. Me duele, doctor. Respira. Ya lo sé. Lo estás haciendo muy bien. Ya tienes. ¡No! Aumenta el ritmo cardíaco del bebé. Empuja. Más fuerte. ¡No puedo! ¡Está luchando! ¿Qué pasa, doctor? ¡Contente! ¡No puede ser! ¿Qué ha pasado? ¿Qué le pasa a mi hijo? La mosca 2. Ha nacido una nueva generación. ¡No!